Largaron el premio Filarmonía. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 8. Spirit Remount saca ventaja sobre el 5. René Cerca, lo viene haciendo el 12. Breakaway, más abierto carga el 13. Usain B, en línea con el 16. Feito, recorrido de los primeros metros de carrera. Ahí lucha en la vanguardia. Por dentro el 5, René. Saca pequeña ventaja sobre el 8. Spirit Remount abierto, empareja a los punteros. Pasa a comandar el 16. Feito, cerca el número 12. Breakaway, más abierto carga el número 13. Usain B, los participantes de la décima tercera. Boican el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 16. Feito, con más puntero, mantiene ventaja sobre el 5. René, abierto el 13. Usain B, por dentro carga el 11. Andrián, en línea con el número 8. Spirit Remount descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el número 16. Feito, con más puntero, mantiene ventaja sobre el 11. Andrián, abierto. Insiste el número 13. Usain B, desde el fondo del 8. Spirit Remount descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Y se escapó en la vanguardia el 16. Va estirando. Uno, dos, tres, cuatro. Varios cuerpos de ventaja. Pocos metros por el disco. Si para el 16, Feito, con apreciable ventaja. Sobre el 13, Usain B, cruzaron el disco.